Aquí dice saludos desde Catacama, no mañana no voy a poder hablar. Sarai es un encanto ver su rostro, escuchar su melodiosa voz. Y esto que no la han visto. Edilina, me dice. ¿Sabe qué están pidiendo aquí? Es hermosa. Quiero ver a Sarai despide. Espéreme, Sarai, muestras de floreado. ¿Qué? Muestras de floreado. Miren, yo ahora cobro. No tengo ni fans porque estoy casada, pero ya ahora cobro. Yo me paro, yo me paro si me dan dos huevos. No, 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 no. Me meto problemas con el capitán. Nos vemos, señores. Nos vemos. La vieja es para cara. Bueno.